Hola, ¿qué tal, amigas de Siempre Mujer? Soy Jeanette Kaplun, editora de Hispana Global, y quiero compartir con ustedes algunos consejos para mantener seguros a nuestros niños en nuestras casas, porque nadie nace aprendiendo y es normal que cada día aprendamos algo nuevo sobre cómo mantener seguros a nuestros niños. Hay varios errores que les quiero recomendar que no cometan. Uno, no pongan los artículos de limpieza ni los detergentes encima de la lavadora o de la secadora. Aunque no lo crean, los niños son tan curiosos que pueden llegar muy rápidamente y alcanzar esos productos. Así que mi consejo es mantenerlos arriba, cerrados y seguros. ¿Qué quiere decir esto? Arriba, en una gaveta, en un estante, lejos del alcance de las manitos pequeñitas, cerrados en su empaque original, porque muchas de estas empresas han invertido en empaques que sean muy difíciles de abrir para los niños chiquitos y seguros, porque tenemos que mantener a nuestros niños lo más protegidos posibles dentro del hogar. El otro error es mirar las cosas desde nuestra altura. Hay que bajarnos a la altura del niño y empezar a evaluar los posibles riesgos en nuestra casa. Otro consejito más, no dejen ni su cartera ni sus bolsos al alcance de los niños, porque tenemos monedas, a veces tenemos medicamentos y tenemos otros objetos que los niños se pueden llevar a la boca y que pueden presentar un riesgo muy grande para ellos. Así que mamás, por favor, dejen sus bolsos lejos del alcance de los niños chiquitos. Otro consejo, nunca dejar desatendidos a los niños en la cocina o tampoco en el baño. En la cocina, obviamente, estamos preparando la comida, a veces dejamos la sartén, los mangos, muy al alcance a un niño, ojo, solamente se necesitan un par de pulgadas de agua para que un niño chiquito se ahogue. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Nada de estar en el celular cuando estés bañando a tu hijo, nada de eso. Siempre presten atención enfocados en su bebé, en su hijo, porque nadie quiere estar lamentando un accidente. Otro consejo súper importante, tener a la mano en tu celular apuntado el número del Centro de Control de Envenenamientos, que es el 1-800-222-1222. Súper importante, guárdenlo en el celular de ustedes, de la abuela, de la tía, de cualquier persona que vaya a quedar a cargo de sus niños. Y si viven en una casa de dos pisos, pongan una reja protectora para así impedir de que los niños estén subiendo y bajando, o se puedan resbalar, o vayan corriendo, o se vayan a tropezar. Las caídas siempre son un peligro en nuestras casas. Y otro consejito más. Yo sé, tengo muchos consejos, pero créanme que esto es importante porque todos estamos aprendiendo a ser mejores padres y a cuidar de nuestros niños. Por favor, si tienen un televisor pesado, un mueble pesado, siempre ánclenlo a la pared. ¿Por qué? Los muebles muy pesados se pueden voltear en cosas de un instante. Y sobre todo si hay gavetas, los niños empiezan a abrir las gavetas, se empiezan a trepar, son curiosos. Y lamentablemente ya ha habido muchos accidentes en los cuales un televisor se cae encima de un niño, o a veces el mueble completo con los estantes. Así que no se confíen porque ven que es un mueble grande, de que, ah, eso no se va a mover. No, créanme que cuando se desequilibra un poquito la cosa, se puede voltear. Así que eso es muy fácil de anclar. Tienen que comprar algunas cositas que se ponen como unos ganchos a la pared, hacer un huequito, pero ya con eso puedes estar muy tranquila porque tu hijo va a estar mil veces más protegido. Y si hay cables a la vista, por favor, quítalos. Si las mesas tienen puntas filudas o filosas, por favor, también pon un protector. Y recuerda que este es un proceso que va creciendo con tus niños. Los peligros que quizás enfrenta un niño de un año y medio son diferentes a los de un niño de cuatro o de cinco, pero conforme los niños van creciendo, tenemos que seguir conversando con ellos de los temas de seguridad para así mantener a nuestros hijos lo más seguros posibles. Y puedes encontrar muchos más consejos tanto en mi blog Hispana Global, también en tight.com-safety. Tienen muchísimos consejos y hasta tienen un cuestionario para que puedas descubrir tu propio estilo de crianza para ver cómo enfrentas la seguridad. Yo, por ejemplo, soy una mamá chita. Eso quiere decir que me estoy lanzando siempre bien rápida, bien atenta, pero también me voy adaptando a diferentes circunstancias. Y no hay una manera buena o una manera mala de ser mamá. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero lo importante es siempre informarnos y, por supuesto, aquí en Siempre Mujer van a encontrar excelentes consejos. ¡Un besito! ¡Gracias!